Hola, me llamo Luis Reina, trabajo para IBM y hoy os voy a hablar de un tema que empieza a estar bastante de moda, que es el posicionamiento de DataFabric y el posicionamiento de DataMesh. En los últimos años han surgido en el mundo analítico de los datos nuevos conceptos que nos hacen plantear muchos interrogantes. Interrogantes como ¿qué es esto del DataFabric? ¿qué es esto del DataMesh? ¿son la misma cosa? ¿se complementan? ¿se sustituyen? Si tengo una plataforma DataFabric, ¿cómo encaja esto con mi DataWarehouse, con mi lago de datos? Si quiero implementar un modelo DataMesh, ¿necesito tener todavía mi lago de datos en mi DataWarehouse? Otras preguntas que os podéis plantear debido a estos nuevos conceptos que nos han surgido en el mundo analítico. Durante esta presentación voy a tratar de aclarar alguna de estas preguntas. Hagamos primero un poco de historia. Durante décadas hemos tenido los DataWarehouses, como sabéis, y me atrevo a decir que han sido los sistemas analíticos que más valor de negocio han traído a las empresas. Como sabéis, bien se aprovisionan de unos sistemas operacionales y mediante unas herramientas de transformación, unas herramientas ETL, ¿no? Alimentan una estructura de datos fija, un modelo de datos fijo sobre el que puedo hacer preguntas, ¿no? Para hacer mi analítica. Esas preguntas, si necesitan otros datos que no están en este modelo de datos, en esa estructura, pues me obligaban a cambiar la estructura, a cambiar el modelo con el coste que esto suponía, ¿no? Y además los DataWarehouses contienen únicamente información estructurada. Como un complemento, como una evolución de los DataWarehouses, surgen los lagos de datos, ¿no? Que no tienen por qué sustituir a los DataWarehouses, pero traen nuevas ideas, ¿no? Primero hablamos de información no solo estructurada, sino también información no estructurada, y además los lagos de datos datos no están encorsetados por un modelo de datos fijo, ya que voy a volcar la información tal cual está, en crudo, ¿no? En RAW, y luego ya aguas abajo puedo modelizar en función de las preguntas. Si bien los lagos de datos, en el PowerPoint, por lo menos tenía una pinta muy buena, porque yo volcaba todo tipo de información, ¿no? Y además no estaba, como decía, encorsetado por ese modelo de datos, ha ocurrido en realidad en muchas ocasiones que no han tenido el valor de negocio esperado. ¿Y por qué? Porque es verdad que hemos volcado la información, hemos cogido nuestros sistemas operacionales de todo tipo y nuevas fuentes de datos, y las hemos volcado en el lago de datos, ¿no? Y teníamos toda la información, pero esto se ha hecho sin control, sin gobierno, y al final, pues no sabíamos ni la información que teníamos, ni cómo correlaba, por lo que en muchas ocasiones hemos convertido los lagos de datos en ciénagas, que tiene toda la información, pero no sé ni cómo acceder a ella, ni qué información tiene, por lo que el valor de negocio no ha sido muy alto. Pero en cualquier caso, tanto los data warehouse como los lagos de datos son arquitecturas centralizadas, monolíticas, donde tengo un único responsable de los sistemas. Lo que propone DataMesh, en contraposición, es una arquitectura descentralizada con múltiples propietarios de los datos. Dejar que se explique qué es esto. ¿Qué es esto de la descentralización del dato? Pues bien, yo voy a ir a mi negocio, a mis áreas de negocio, y voy a dividir los datos por área de negocio, creando el dominio de datos de esa área de negocio y asignando además un responsable a cada uno de esos dominios. Por lo tanto, voy a tener el dominio de datos A, para el área de negocios A, con un responsable del dato. Voy a tener para otra área de negocio un dominio de datos B, con un responsable del dato B. Y así sucesivamente voy a crear para cada área de negocio que identifique, distintos dominios de datos, los datos que responden a ese negocio, a esa área de negocio, con distintos responsables. Y el responsable, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a tener? Primero, va a conocer bien el dominio de datos que maneja. ¿Qué quiere decir conocer bien? Que conoce la semántica, que conoce el negocio, cómo el negocio influye, se alinea con los datos. ¿Por qué es esto importante? Pues porque cuando yo opere con esos datos, lo voy a hacer de una forma cercana y alineada con el negocio, versus los sistemas centralizados, por ejemplo, Data Warehouse, Lagos de Datos, cuando yo, un ingeniero de datos, hacía una transformación, no tenía ni idea para qué servía o cómo aplicaba el negocio, luego era más probable que cometiese errores. Además, ese responsable va a controlar este dominio de principio al fin. Se va a encargar de ingestar información, de preparar, de transformar y de proporcionar esa información a los usuarios para que la consuman. Por lo tanto, va a tener equipos mixtos de científicos de datos, de ingenios de datos para transformar la información, de usuarios de negocio y van a estar todos dentro del mismo paraguas y esto es bueno porque va a disminuir la fricción que hoy en día existe entre estos roles. Si vemos lo que propone Data Mesh, propone primero un cambio organizativo, porque tengo que encontrar esas áreas de negocio, esos dominios de datos y tengo que asignar responsables con equipos mixtos para con esas áreas. Luego, el primer punto que vemos aquí es que Data Mesh necesita un cambio organizativo importante dentro de la empresa. Data Mesh propone tratar el dato como un producto, en vez de como un derivado de un producto. Si entendemos producto como un artículo que voy a manufacturar, voy a refinar para vender, pues se trata de convertir el dato en producto y cada uno de esos dominios de datos va a ser un Data Product. Es decir, que voy a tener un producto de datos, un Data Product por cada dominio de datos que haya identificado, que como decía antes, corresponden a áreas de negocio. Y claro, como todo producto Data Product, va a tener un Product Manager que se encarga de responsabilizarse de ese producto de datos, de venderlo a sus consumidores. Va a estudiar el mercado, va a identificar las necesidades de los consumidores y va a conocer muy bien su Data Product, es el owner, el responsable del dominio de datos, es el Product Manager, y se va a encargar de conocerlo bien para hacerlo atractivo para su venta a los consumidores. ¿Y qué significa eso, hacerlo atractivo? Pues bueno, proporcionar lo que necesiten los consumidores, los datos que necesitan para poder consumir o a lo mejor los interfaces que necesitan. Si necesitan hacer vía API o vía SQL, el proporcionar los interfaces de ese Data Product a los consumidores. Al final, lo que hace un Product Manager, entender su mercado y tener clientes, tener consumidores contentos y felices porque encuentran lo que necesitan. Que hoy en día existe mucho descontento en los consumidores de los datos porque no encuentran los datos, no tienen los datos como ellos quieren o como accionan a esos datos. Entonces se encarga de entender ese mercado para proporcionar esa felicidad a los consumidores que necesitan. ¿Y quién son estos consumidores que tenemos que hacer felices? Pues los señores que consumen los datos pueden ser los señores de Business Intelligence que consumen los datos, pueden ser los científicos de datos que necesitan hacer sus modelos, pueden ser usuarios de negocio o cualquier usuario de datos que vaya a consumir y cada uno de ellos accederá al Data Product que necesite. Entonces los señores van a acceder a los Data Product que necesiten, los científicos de datos o los usuarios irán accediendo a los distintos dominios de datos, a los distintos Dataprod que necesiten. Si vemos esta foto así, parece que cada Dataprod, cada dominio son dominios de datos independientes, aislados. Por lo que alguien me puede decir, oye, con este modelo de Data Mesh estamos creando los famosos silos indeseados, ¿no? Estamos creando los datos, generando silos de datos, generando datos independientes, aislados. Pues bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque vamos a tener un gobierno federado. Voy a explicar qué es en Data Mesh un gobierno federado. Primero tenemos un gobierno local. Un gobierno local dentro de cada Data Product voy a tener ese dominio con mis términos, con mis reglas, con mis políticas, con mis categorías, ¿eh? Dentro de cada uno de los Data Product. Y entonces voy a tener ese dominio local gobernado por ese responsable del dato, ese Data Domain Owner. Pero además estos Data Product van a tener que interoperar, porque van a necesitar esa interoperabilidad entre cada uno de los Data Product. Por lo que voy a necesitar un gobierno global que establezca una serie de reglas y políticas que apliquen a todos los Data Product, ¿no? Por eso hablamos de gobierno federado. Porque si tenemos un gobierno local muy fuerte, pero además hay un gobierno global que es una federación de gobiernos locales para establecer una serie de reglas y de políticas, ¿eh? Que tienen que cumplir todos los Data Product. Interesante también en el Data Mesh que vamos a necesitar construir los Data Product, ¿no? Construir y vamos a necesitar una plataforma que me permita que cada Data Owner, cada Product Manager, construya su Data Product. Esa plataforma me tiene que facilitar la construcción de una forma rápida y fácil y de forma independiente para cada propietario de los datos, cada Product Manager, cada Data Owner pueda construir su Data Product. La plataforma que me permita eso tiene que ser muy funcional porque cada Data Product, cada Data Owner va a necesitar una funcionalidad distinta. A lo mejor uno necesita Machine Learning, otro necesita optimización, otro necesita transformación. Es decir, que va a tener necesidades analíticas distintas y tengo una plataforma que me dé toda esa funcionalidad. Pero además, que no me lo dé una forma monolítica, que no tenga que desplegar un montón de funcionalidades, sino que me lo dé una forma modular para que yo de forma modular pueda ir eligiendo los módulos que necesito para crear mi Data Product, como si yo soy el responsable del producto de datos, ¿no? del Data Product. Entonces, de forma modular yo cojo Machine Learning, cojo transformación, cojo optimización, los módulos que necesite. Además, la plataforma debe ser sencilla, eliminar cualquier complejidad. No sólo para desplegar la plataforma de forma fácil y poder generar mi Data Product muy ágilmente, sino también a la hora de articular y manejar la plataforma, que tenga las herramientas para que los usuarios de los datos lo puedan hacer de una forma sencilla. Y además, es importante que sea agnóstica, es decir, agnóstica del dominio de datos. Significa que la plataforma me tiene que servir para poder desplegar cualquier Data Product independientemente del área de negocio que respondan. No tiene que estar vinculada al área de negocio, al dominio de datos para funcionar. Es una plataforma que debe ser capaz de responder a cualquier dominio de datos que necesite. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Quién me da esta plataforma? Pues bien, quien me da esta plataforma es Data Fabric. Y es aquí donde unimos Data Mesh y Data Fabric. Porque Data Fabric me va a proporcionar esa plataforma funcional, modular, sencilla, agnóstica del dominio, que me va a permitir construir los Data Product. Es decir, que Data Fabric me va a proporcionar la infraestructura para construir cada Data Product. Y es el Data Fabric un elemento fundamental para construir los Data Mesh de una forma ágil y rápida. Hay una lista de negocio que dice no se puede implementar un Data Mesh sin tener un Data Fabric. Y así es, porque para construir cada Data Product necesito tener la plataforma Data Fabric. Pero también dice otra cosa. Dice, usted puede implementar Data Fabric sin tener Data Mesh. ¿Qué quiere decir? Pues con Data Fabric puedo construir Data Mesh, pero puedo construir otras cosas que no son el modelo Data Mesh. Por ejemplo, un Data Warehouse, un lago de datos u otro sistema analítico. Por lo tanto, sí puede existir una plataforma Data Fabric sin tener un modelo Data Mesh, pero siempre que tengo un modelo Data Mesh necesitaré una plataforma Data Fabric para poder implementar los Data Product. Y por poner un ejemplo, un buen ejemplo de una plataforma Data Fabric, os voy a hablar de la plataforma de IBM, la plataforma Data Fabric, ¿no? Que proporciona los servicios de datos y analíticos que necesito para construir mis sistemas analíticos. ¿Y qué proporciona esta plataforma? Pues un montón de servicios integrados, esto es importante, que están integrados entre sí, como dirían los americanos, Simless, que además se van a integrar con el ecosistema existente. Es decir, que si existen servicios analíticos existentes, va a ser capaz de integrarse con ellos para, con esa misma experiencia de usuario, poder cubrir el ciclo completo de vida del dato. ¿Y a qué me refiero con el ciclo completo? Pues bien, que para hacer analítica necesito hacer varios pasos. Nosotros al paso uno le llamamos Collect, que significa acceder a esos datos, sean estructurados o sean no estructurados, sea en tiempo real, mediante virtualización. El paso dos, una vez que tengo y soy capaz de acceder a los datos o albelgarlos, Organize, que me permite preparar, transformar, limpiar, hacer gobierno de los datos, hacer cumplimiento regulatorio, que es el paso de Organize. Y una vez que tengo esos pasos y tengo los datos preparados y listos, ya puedo hacer analítica, analítica de visualización, analítica descriptiva, analítica predictiva para generar modelos de Machine Learning o analítica prescriptiva para hacer optimización de los recursos de la empresa. Y esos tres pasos, de una forma modular, como decía, lo cubre la solución de IBM Data Fabric. La solución de IBM Data Fabric lo que me va a proporcionar es quitarme toda la complejidad para construir sistemas analíticos. Uno de los factores fundamentales para quitar esa complejidad es el gobierno. El gobierno de los datos porque al final la palabra Fabric no significa fábrica, no traducimos como fábrica, Data Fabric, no queremos fabricar más datos, sino que la traducción de Fabric es como tela, como malla, esa malla que lo impregna todo, que lo conecta todo y conecta mis activos analíticos y mis activos de datos. Es importante este gobierno para tener ese control de lo que tengo. Además, la automatización, ¿qué significa? Pues hacer muchas tareas que anteriormente hacía una forma manual, poderlas hacer automáticamente. Por ejemplo, cómo asignar términos de negocio a mis activos técnicos, cómo ver en las columnas de mis tablas donde tengo DNI, donde tengo tarjetas de crédito, donde tengo información confidencial. Como esto, la plataforma Data Fabric lo puede hacer de forma automática. O, por ejemplo, otro ejemplo de automatización es cómo generar un modelo de Machine Learning de forma fácil por una persona que no tiene conocimientos programáticos y es capaz de, dando un fichero de datos, el propio, la solución, en este caso de AutoEA y de IBM, me permite construir y generarme este modelo que con un clic de ratón se puede poner en producción, lo que es el automatismo. Al final, el autoconsumo, el otro tercer punto, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que debemos proporcionar herramientas y datos para que cualquier usuario de la empresa sea capaz de consumirla, ya sea un usuario de IT, ya sea un usuario de negocio que no tiene conocimientos que pueda tener, por ejemplo, un científico de datos, sino que tener herramientas adecuadas para llegar a ese sueño data-driven que buscamos, el democratizar el dato para que cualquier usuario de la empresa sea capaz de utilizar los datos y la analítica para tomar sus decisiones. La solución DataFabric de IBM se puede desplegar en on-premise, en nuestro propio CPD, pero también en cualquier cloud, cloud de IBM, la cloud de Azure, de AWS, de Google. Pone por encima la capa de OpenShift, la capa de Kubernetes con todas las bondades que me proporciona OpenShift, escalabilidad, rendimiento, balanceo, disponibilidad, seguridad. Y por encima construimos nuestra solución de una forma modular, como decía, si necesito el módulo de Machine Learning, si necesito un módulo de gobierno, de calidad, de inteligencia artificial, de virtualización, integración de datos... Cualquier módulo del ciclo de datos que necesite lo puedo ir desplegando. Y esto es la plataforma DataFabric que de una forma modular e integrada me proporciona estos servicios. Pues bien, os voy a enseñar ahora una pequeña demo para que se entienda mejor esta plataforma de IBM. Todo lo que necesito para conectarme es un navegador. Me conecto a la URL del clúster, entro con mi usuario password, y una vez me auténtico, me va a aparecer un dashboard, pues bueno, con unas notificaciones de cosas que han ocurrido, proyectos analíticos en los que estoy trabajando. Pero toda la información está aquí arriba a la izquierda, en este menú. Si lo pongo aquí en pantalla completa, y despliego el menú, me parece que todas las funciones que me proporciona la plataforma en función de los servicios analíticos que haya desplegado. ¿Y qué módulos, qué servicios analíticos puedo desplegar? Pues vengo aquí a servicios, que es como mi Marketplace, mi App Store, y cada cajita de estas, es un servicio que bien está desplegado o que puedo desplegar. Si ponen Applet, es que está desplegado, como Watson Machine Learning, y si no lo ponen, como Watson OpenScale, es un servicio que podría desplegar. Entro en él, me aparece información de lo que hace, que monitoriza modelos de Machine Learning, puedo entrar incluso en la documentación, y puedo hacer un deploy para desplegarlo de forma fácil dentro del clúster. Si vuelvo aquí a los servicios, los tengo además categorizados, pues aquí están servicios de analítica, donde tengo el motor Spark, tengo de gobierno del dato, tengo servicios que tienen que ver con fuentes de datos, relacionales, NoSQL, como Bongo B, etc. Incluso podría ver, aquí en el estado, cuál tengo, ¿no? En Applet me parece, me filtra por los que están desplegados en este clúster, para saber qué servicios dispongo en este clúster. Bien. Además, bueno, de los servicios, importante es los datos y la conexión a datos que pueda realizar, ¿no? Tengo bases de datos que he podido desplegar o no dentro de la plataforma. En este caso, si entro, tengo una base de datos DB2, pero yo podría crear otras bases de datos dentro de la plataforma, o no crear base de datos si no quiero, y puedo conectarme a múltiples fuentes de datos, ¿no? Si entro aquí en las conexiones de la plataforma, me van a aparecer las conexiones que he configurado. En este caso, un DB2, una virtualización de datos, pero de forma sencilla, yo puedo añadir conexiones prácticamente a cualquier origen de datos. Tengo aquí conexiones a fuentes Amazon, como Amazon RedSys, Amazon S3, tengo conexiones a Azure, SQL Database, MariaDB, SQL Server, SAP HANA, TeraData... Es decir, que puedo realizar una conexión prácticamente a cualquier fuente de datos. Y es sencillo, no tengo más que entrar en la conexión, establecer las credenciales, certificados, lo que necesite, y aparecería la nueva conexión con la que yo puedo trabajar, ¿no? Además, tengo capacidades de virtualización del dato, que podría haber varias bases de datos como si solo fueran únicas, incluso hacer una petición de datos en la que yo puedo decir, oye, necesito este dato para que un DataSquare recoja la petición y me proporcione el dato que necesito, ¿no? Me lo proporcione en un catálogo de datos. Los proyectos son los entornos colaborativos con los que yo voy a trabajar y voy a hacer mi analítica. Si creo un nuevo proyecto, y creo un proyecto vacío, lo llamo IBM, me va a aparecer una carcasa vacía, un entorno colaborativo donde yo voy a poder añadir primero a las personas. Aquí en Access Control, yo puedo decir, ahora mismo estoy yo solo como admin, pero puedo añadir colaboradores para que trabajen conmigo en este proyecto. Entonces, busco, por ejemplo, a Luis Reina, le añado, digo, oye, este Luis Reina va a ser o viewer que solo puede ver lo que estoy haciendo o editor que puede modificar y hacer analítica conmigo o admin, ¿no? Si le digo, bueno, que sea editor para que pueda añadir cosas. Le añado, y ahora mismo estamos las dos personas, que Luis Reina cuando se conecte al Cluster va a ver que tiene este proyecto IBM para poder hacer analítica conmigo. Y dentro de los Asset, dentro de los activos, voy a añadir lo que necesito. Aquí, si pincho en nuevo Asset, me va a dar todas las posibilidades de cosas que puedo hacer dentro del proyecto, desde un modelo de Machine Learning con Auto AI, desde un flujo de Data Stage para hacer transformación de datos, Data Refinity, que es una herramienta de usuario final para que un usuario final pueda realizar ciertas transformaciones de los datos. Jupyter Notebooks para hacer su programación, calidad del dato. Es decir, que en función de los módulos desplegados me va a dar los activos para ir añadiendo al proyecto y poder ir trabajando para hacer esa analítica. Otras cosas que tengo dentro del proyecto es todo lo que tiene que ver con el gobierno del dato. Tengo, puedo definir categorías, términos de negocio, clasificaciones, políticas, reglas. Incluso puedo hacer un descubrimiento, un Data Discovery. ¿Qué es descubrimiento de los datos? Pues ir a mis puentes de datos y extraer toda su metadata. Incluso leer los datos, el contenido de los negocios para establecer qué tipo de datos tengo. Por ejemplo, selecciono una de las conexiones de la plataforma, elijo esta de B2, por ejemplo, hago un browse porque puedo determinar el esquema que yo quiero utilizar. Entonces decido, bueno, pues de todos los esquemas solo analízame el esquema demo. Lo selecciono, le digo en qué proyecto quiere que me deje el resultado y le digo lo que quiero analizar. Si quiero que me analice las columnas, si quiero que me analice la calidad de los datos, los términos, aquí que me aparece, él va a ser capaz de asignar términos de forma automática. Cuando hago calidad, el dato ya lo hace. Pero esto lo va a hacer basado en capacidades como veis aquí de Machine Learning. Entonces, bueno, digo que me analice, incluso puedo hacer un sampling o no hacer un sampling para leer todos y lanzo el descubrimiento. Y esto lo que va a hacer es que va a lanzar un job que va a ir a la fuente, va a leer los datos y me va, ahora mismo está running, si vengo aquí a los proyectos, tengo este que está running que acabo de lanzar, que está haciendo ese estudio de este esquema. Pero como ya lo tengo aquí resuelto, aunque tarda pocos segundos para que veáis un poco el resultado, entro en uno que ya ha hecho sobre el mismo esquema, entro en el esquema y me ha descubierto que tiene seis tablas, por ejemplo, si entro en E-mails, aquí me dice las columnas de la tabla, incluso ha identificado que hay un correo electrónico, que este campo que se llama E-mail lo que tiene son correos electrónicos y le asigna automáticamente este término de negocio o si voy, por ejemplo, a la tabla teléfonos, me dice las columnas que tiene la tabla teléfonos y ha descubierto que este campo teléfono en base a los datos son números de teléfono. Es decir, que he hecho ese descubrimiento y lo puedo publicar dentro de mi catálogo. Los catálogos que son, para terminar, voy a enseñar lo que son los catálogos. Los catálogos son como el marketplace de datos. Aquí tengo catálogos, son dominios de datos y si entro, por ejemplo, en uno paquete es el marketing. Tengo activos de datos y no solo activos de datos, si veis aquí en Asset Type tengo activos de datos pero también puedo tener modelos de Amazon o otros activos analíticos que los voy a poner a disposición de las personas que tengan autorización para entrar a este dominio. Disposición de la comunidad. Aquí en Access Control voy a determinar quién puede acceder y no puede acceder a este catálogo. Aquí puedo hacer búsquedas, si busco, no sé, email, pues me aparece todo lo que tenga este término que puede ser no solo el nombre de la tabla del objeto sino también en sus columnas porque si por ejemplo pongo person me aparecen otros objetos como email que no aparece person en su tabla pero si entro en email veremos que uno de los campos de email viendo aquí el Asset que además me lo muestra es Person ID. Como veis el que esté es puedo ver un mostrero de los datos. Estos datos no tienen que estar físicamente en el catálogo pueden estar de forma rebota de hecho esto es una tabla de B2 pero bueno aquí tengo el activo tengo un perfilado de los datos para ver un poco entender cómo son los datos con distribuciones máximos, mínimos, frecuencias, etc. incluso si tuviera trazabilidad aquí me mostraría el linaje de las transformaciones que han sufrido sobre este objeto. Y bueno esto es una pequeña pincelada de lo que es la plataforma DataFabric de IBM lógicamente podemos verla y podríamos verla mucho más extensamente. Como conclusión hemos visto que DataFabric es la plataforma que me va a permitir construir un DataMesh los DataPro del DataMesh pero también me sirve para construir cualquier otro sistema analítico que necesite un lago de datos un DataWorkhouse u otro sistema analítico que pueda necesitar. Elemento fundamental de DataFabric es el gobierno el control que me va a permitir definir y conectar todos los datos y activos analíticos que tenga en mi plataforma o fuera de la plataforma. También el automatismo la automatización de las tareas como cosas que yo podía hacer de forma manual que eran complejas las voy a hacer de una forma simple y rápida mediante el automatismo. Y por último la democratización del dato que tengamos herramientas analíticas a disposición de cualquier usuario de la empresa para llegar a ese sueño DataDriven en que todo el mundo utilice la analítica y el dato para tomar sus decisiones de negocio. El modelo DataMesh que está orientado al dominio del dato al área de negocio donde voy a tener un DataPro y un responsable para cada DataPro y va a tener cosas muy buenas porque me va a permitir escalar puedo añadir nuevas fuentes de datos nuevos dominios de datos nuevos DataProducts y además me va a permitir escalar en el número de consumidores que consumen esos DataProducts además decir que no tienen por qué reemplazar a los sistemas existentes de hecho podría tener un DataWorkhouse por ejemplo que alimentara mis DataProducts y por último como ya he comentado varias veces DataMesh necesita y se apoya en plataformas DataFabric pues con esto termino mi charla espero haber aclarado alguno de los conceptos de DataFabric y DataMesh muchísimas gracias